Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que le da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el Dial del FM y siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación vamos a hablar de Brand Europe. Tenemos en los estudios de AgroRadio con nosotros a Juan Jesús Maldonado, que es delegado comercial del sureste en España. Sí. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, estamos hablando, el micrófono ha cerrado antes y me contabas las maravillas del producto que tú representas. Sí, bueno, tenemos una tecnología, la verdad que es muy novedosa, que ya por suerte se va conociendo en Almería, pero cuando ha entrado aquí ha sido como elefante en cancharrería porque era un concepto nuevo que realmente está funcionando. Hablamos de nutrición vegetal. Sí, hablamos de nutrición vegetal específica que en velocidad no existe más rápida en el mercado. Explícame esto de la velocidad, porque las cosas están rápidas. Sí, bueno, estamos acostumbrados siempre cuando metemos nutrientes en la planta, que la planta tenga una capacidad de reacción, ¿no? Todos los nutrientes tienen que pasar a silema, subir a hojas, fotosíntesis y luego pasar a afloema donde se reparte. Y nosotros complejamos precisamente con un componente de la savia, que son azúcares y alcoholes, y ahorramos todo ese trabajo y tiempo. En este caso, en nuestra agricultura tan profesional y tan intensiva, el tiempo es dinero. Ahorramos a la planta ese tiempo. Cuando metemos nosotros los nutrientes, pasan directamente de la hoja, como si fuera un producto de ella, de la propia planta, al afloema. Y en el afloema se reparten a una velocidad tremenda. Es como decías tú, si le sacas a alguien su sangre, coges su suero y lo inyectas otra vez, ¿no? Correcto. Esto es una práctica que no se debe hacer, pero bueno, los deportistas se sacan el suero de su sangre, se meten cositas, se lo vuelven a inyectar. Y claro, el cuerpo no reacciona porque es un componente suyo de su propio. Pues nosotros complejamos, nuestra tecnología se llama Maniplex, ¿vale? Y son tecnologías Maniplex de nutrientes, donde hay calcio, boro, zinc, etc. Y nosotros complejamos con azúcares y alcoholes, que como he dicho, es un compuesto natural de la propia planta. Que la planta reconoce como suyo y una vez dentro de la planta lo va a repartir a una velocidad terrible. Por eso digo que somos muy rápidos. O sea, cuando hay un problema de nutrición y necesitamos un calcio, un zinc o un boro, es súper rápido como la planta es capaz de moverlo. Por ejemplo, la Universidad de Granada ahora nos está haciendo un estudio y nos ha publicado un artículo en la revista Agronomy, precisamente de la velocidad del calcio, ¿no? Porque llega hasta en células en minutos y visualmente en horas. O sea que es muy rápido, realmente es bastante rápido. Y luego el tamaño de las partículas es muy pequeño, por lo cual no solo dentro de la planta es muy rápido, sino que la entrada es muy grande. Porque entra por poros hidrofílicos, que es por donde la planta respira realmente, y siempre están abiertos. Entonces da igual las condiciones de la planta. Juan Jesús, hemos hablado al principio que la empresa se llama Brand Europe. Cuéntanos un poco la historia de Brand Europe. Bueno, Brand Europe, realmente Brand Consolida es una empresa multinacional americana, ¿vale? Que factura en todo el mundo. Nace en el año 1953, o sea que este año tenemos la suerte de cumplir 70 años. Somos una de las primeras empresas de nutrición en el mundo, de solo nutrición, ¿vale? Y bueno, a partir de 2016, pues buscando apertura de mercados internacionales o no pérdida de esos mercados, pues compra una empresa en España, en Carmona, Sevilla. Y todos los productos que se venden en la zona donde no es Estados Unidos, Sudamérica y Australia, se fabrican en Carmona, Sevilla. Todo lo que se vende en África, todo lo que se vende en Europa, todo lo que se vende en China. ¿Sale de Sevilla, de Carmona? Se fabrica en Carmona, Sevilla. Todo lo que se vende en los países árabes, en Mediterráneo. Se fabrica en Carmona. ¿En qué habéis mejorado, me imagino que en mucho, habéis mejorado a vuestra competencia, por ejemplo? Realmente, yo, mejorado es la velocidad, ¿no? Nuestro lema es, no existe un producto más rápido, ¿no? Y es verdad, ¿no? De hecho, tenemos en patrocinio un Porsche en las carreras de Porsche Brasil, tenemos un Chevrolet Camaro corriendo en NASCAR, que es de la compañía, y es como los coches, ¿no? Por ejemplo, el patrocinio que hacemos de Patrulla Águila, somos muy rápidos, ¿no? No existe, somos muy rápidos, muy eficaces. Al final, se toman decisiones muy rápido, la planta necesita coger los nutrientes muy rápido, porque nuestra agricultura necesita que los nutrientes se repartan muy rápido. No podemos estar esperando, ante un descalabro climatológico, como desgraciadamente tenemos en los últimos años, que la planta esté haciendo procesos para intentar recuperarse. Entonces, nosotros se lo damos ya hecho para que no perdamos producción, y ante los aumentos de los precios, os digo ya que somos los primeros. Cuando alguien quiere algo así, somos los primeros. ¿Cómo está aceptando el agricultor de la zona el producto? Sorprendido, y curiosamente sorprendido, porque, por eso, como hemos hablado, por la velocidad, ¿no? Y la aceptación es buenísima, porque, para colmo, y que no será esto síntoma de poca calidad, no somos caros, y eso es la gran parte, ¿no? O sea, es bueno, bonito y barato, es verdad, existe, existe una empresa que da un producto que cuando lo aplica no es caro, y además que tiene un efecto grandísimo, ¿no? Entonces, la gente está contenta. Hombre, la palabra bebe, bebe, bueno, bonito y barato, eso le gusta al más pintado. Sí, sí, pero no quitando calidad, ¿vale? Porque a veces parece la gente, no, es que como no sale caro, pues parece que no es bueno. No, al contrario, todo lo contrario. Pues, Juan Jesús Maldonado, delegado comercial del sureste en España de Brand Europe, gracias por acercarte a los micrófonos de Agro Radio, y contarnos las bondades de este producto. Nada, muchas gracias a vosotros. Ya saben que si así lo desean, también pueden seguir lo que ocurre en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago al micrófono, este que te habla José Antonio Escobo, Sergio Obregat. Una hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.